Aprovechando la celebración del XI Congreso Internacional de Etnofarmacología, la próxima semana en la ciudad de Albacete se va a celebrar el primer encuentro hispano-portugués de etnobiología, un evento al que asistirán aproximadamente 200 conferenciantes procedentes de varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil o México, quienes pondrán en común junto a los investigadores de nuestra ciudad sus ideas respecto a la relación del ser humano con el entorno. Con motivo de este Congreso Internacional de Etnofarmacología ha surgido la idea de promover ese primer encuentro hispano-portugués de etnobiología, ampliándolo no solo al conocimiento del uso tradicional de las plantas, sino también de los animales, y en este aspecto en un concepto más amplio, y no solo ya los animales, sino del medio, la etnobiología. ¿Esto qué significa? Pues que implicamos no solamente a botánicos y etnobotánicos, antropólogos, médicos, etnógrafos, y toda clase de investigadores que se interesan por la relación del ser humano con su entorno. Una serie de congresos que servirán para poner en marcha nuevas disciplinas y la próxima apertura del Jardín Botánico en Albacete. Encuentros que, como ha asegurado Ramón Sotos, pondrán en valor a la ciudad como destino turístico, así como sus potenciales científico-tecnológicos. Hemos querido aprovechar no solo la feria, sino toda la celebración durante un año y pico del tercer centenario, para traer todo tipo de encuentros con una múltiple funcionalidad o finalidad. Uno, poner en valor a Albacete como destino de turismo de congresos, de turismo de eventos. Otro, poner en valor los potenciales científicos-tecnológicos, que muy bien ha dicho anteriormente Modesto. Y otro, obviamente, aprovechar el inminente arranque definitivo del Jardín Botánico. Todas esas circunstancias son las que queremos poner en valor, pero sobre todo queremos seguir dándonos a conocer que esto que habla nuestra alcaldesa del futuro inteligente está aquí ya. Es decir, el futuro estamos ya tocándolo con la yema de los dedos, gracias a tanto científico que ve en Albacete un lugar de encuentro. Los congresos comenzarán el próximo lunes día 20 y finalizarán el sábado 25 con una serie de excursiones por la Serranía de Cuenca y las sierras de Alcaraz y Segura.